Oh, low light, low light, low light Dice que está estresa, en vela está asfixia Que no me entiende na', que no me se presa Que yo estoy bipolar, que mi gente también Que hoy está todo mal y mañana está todo bien Decía que mi barrio es más famoso el Pharma que Rosalía Mi barrio te afeitan sin ir a la barbería Mi barrio no te voy a mentir, sí que es ser fía Pero a ti te vieron pinta de hablar con policía Estoy enfermo pero ya lo sabes, vi Me quite la piel contigo, me quite la piel Contigo me quite la piel, me quite hasta el alma Dice que está estresa En verdad está asfixia, que no me entiende na', que no me se presa Que ya estoy bipolar, que mi gente también Que un día está todo mal, que al otro está todo bien Dice que está estresa, en verdad está asfixia Que no me entiende na', que no me se presa Que ya estoy bipolar, que mi gente también Que un día está todo mal, que al otro está todo bien Dice que está estresa, en verdad está asfixia Dice que está estresa, en verdad está asfixia, que no me entiende na', que no me se presa Que ya estoy bipolar, que mi gente también Que un día está todo mal, que al otro está todo bien Dice que está estresa, en verdad está asfixia, que no me entiende na' Dice que está estresa, en verdad está asfixia